Baby dime que lo que Dime que vamos a hacer Si la noche es pa' romper Si la noche es pa' beber Baby dime que lo que Dime que vamos a hacer Si la noche es pa' romper Si la noche es pa' beber Baby dime que lo que Baby dime que lo que Baby dime que lo que Ella quiere beber, ella quiere bailar Un pasito para aquí, un pasito para allá Me dice no pares, dale tapia Que no prenda la luz Y no para no entenderme el color Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Le gusta tequila, le gusta jerrón Ella está pa' rumba, ella está pa' vacilón Baby dime que lo que, dime que vamos a hacer Si la noche pa' romper Baby dime que lo que, dime que vamos a hacer Si la noche pa' romper, si la noche pa' beber Baby dime que lo que, dime que vamos a hacer Si la noche pa' romper, si la noche pa' joder Baby dime que lo que Baby, dime que lo que Baby, dime que lo que Baby, dime que lo que Dime que vamos a hacer Si la noche es pa' romper Si la noche es pa' beber Baby, dime que lo que Dime que vamos a hacer Si la noche es pa' romper Si la noche es pa' joder Baby, dime que lo que Baby, dime que lo que Baby, dime que lo que Baby, dime que lo que